Muy buenas amigos y amigas de youtube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Bomberman Hero y en el episodio pasado ya hemos pasado por War Room y llegamos a una ruta en común entre Millian Rope y War Room, el final de ambos. ¡La Prisión Oscura! Y ahí tenemos otro nivel de recolectar los cristales, ¡toma! Y ahora sí, ya hemos recogido todo, y ahora sí, saltemos, cuidado, bueno al menos coge, no pasa nada, dejamos la bomba, no es de los que ruedan pero igualmente caen, y si no la llaman prisión oscura por nada, parece como... bueno, aunque sé que es una prisión pero ahí parece como si fuera una cárcel. Vaya, vaya, vaya sorpresas. Cuidado con la bola de pinchos, cuidado. Ahora pillamos el primer cristal, o no sé si será el primero o segundo, pero da igual, da lo mismo. Aún no, aún necesito activarlo, así que por el momento voy por esta, por este camino. Vamos a poner una bomba y subir a la plataforma reactiva. ¿Una vida extra? ¡Claro que sí! Bueno, a ver, ahora liberarlo de la cárcel y matarlo. Ahora sí, cuidado con las bombas y ahora sí. Vamos a subir por la plataforma y a pillar esto. Segundo cristal de puerta. Muy bien calculado. Saltamos. Ah, ese sí es un barril que rueda. Y caí, y cayó en mi trampa. Caíste mi capa trampa. Y acabamos con la bomba. Con la bomba calavera. Sí, a lo que le parece una calavera. Me pude haber pasado por la... Por la... Por la plataforma, pero... Aquí. Y... Aquí viene el último... Cristal... De puerta. Y llegamos a la meta. Nos faltaba 100 puntos más. Pero bueno... Hasta aquí lo dejamos. Si les gustó, no duden en darle un like. Explosivo. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no... Compartir el video con tus amigos. Esto es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.